Diría que es... Creo que es Nitro, es un río. Bueno, embrio. Mezcla problemática. Jugar nivel. Pues jugar nivel. Jugar nivel contra el segundo jefe de este Crash Bandicoot 4 It's About Time. Que inglés, eh. De verdad, que locura. Ya, estoy de coña. A ver, ¿qué pasa, crack? Vengo a reventarte. ¡Pero si estáis aquí! ¡Ahora vuestro premio! Muéstrame ese premio. ¡Ah! Vale, vale, vale. Espérate, pues empezamos bien, eh. Joder, pues le he dado sin querer. He saltado encima de algo verde. ¡Esto es letal! Vale, los verdes. Vale, no sé si puedo golpearlas, pero saltando encima ya funciona. ¡Hostias! Pero bueno. No, pero bueno, como que me lo he comido. Empiezo de cero. Vale, aquí no se guarda, eh. ¿Veis? Esto es un jefe normal. Lo de Enjin, la otra vez, que se guardaba el progreso del jefe. A mí me parecía algo raro. ¿Veis? Dios. ¿Salta o tres veces y no le he caído encima? ¿Sario? Venga. Ya le había golpeado tres veces antes, eh. Hay que golpearle... Hay que golpearle a una fantasia. Vale. Ahora es cuando cambia de... ...de cómo se ve esto. Otra vez me ha dado, tío. Otra vez me ha dado en el mismo sitio, eh. ¿Se vio? Eh... No sé cuál es... No sé qué debería hacer. Quizá... Quizá alejarme. Quizá alejarme de donde cae. Es que aquí lo que estoy haciendo es... ...intentar acercarme. Para ir saltándolas con tiempo, pero... Igual en el asiento lo que debería hacer es alejarme. Bien, otra vez. Sabemos que las va a tirar ahí a la derecha. ¡Uf! No lo veo, eh. No lo veo ahora mismo. No lo veo ahora mismo. Quizá tenemos que hacer el doble salto. Lo que pasa es que el doble salto... ...para este tipo de cosas no me mola, tío. Para este tipo de cosas no me mola, porque... Eh... Estás mucho tiempo en el aire. No te da tiempo de... ...de saltar, ¿no? Y tampoco tienes mucho movimiento en el aire. No sé, tío. Vale. Vale. Solo queda uno, eh. Solo queda un golpe. Solo queda un golpe. A ver qué hace. Otra vez va a empezar aquí a tirarte todo. Hostia, no. Pues ahora hay que golpearme otras veces. Hostia, ¿pero qué? ¿Que se ha vuelto loco? Me mata, tío. Me mata. Vale. Dime que me guardas por lo menos el progreso hasta aquí. Vale. Sí. Me guardas el progreso hasta aquí. Lo que no sé es cómo... ¿Cómo tengo que aventar yo ahora este? Voy a ir esquivando un rato a ver qué pasa. Ah, vale, vale, vale. ¿Lo tengo que tirar? Sí. Vale, 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 vale. Que va a venir... Va a venir aquí a Cano a... ...ayudarme. Tengo que esquivar hasta que se maree. No, tío. Joder. Es difícil, eh. Es difícil, tío, porque te encierra, eh. Te encierra, te encierra. No, tío. Vamos. Vamos. El tercer golpe. Venga, vamos a tu casa. ¿Pero a Cano se queda aquí ahora o se va? Es que a Cano se va, ¿no? Ah, no, 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 no. ¿A Cano se queda? Ah, pues entonces ya está, tío. Si no te sabes, te le salto por encima. Venga, vamos a tu casa. Venga. Vamos. La tercera. Vale, 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 vale. Si a Cano se queda aquí, es más fácil. No me lo he dado cuenta antes de que a Cano se queda. Cambia otra vez la vista. Vamos. Vamos. Vámonos. Lo tenemos, ahí lo tenemos. Así más fácil, tío. Mucho más fácil. Para tu casa. Y ahora, como prueba definitiva, mi cólera reptiliana. Ha puesto un huevo, tío. Ha puesto un huevo, tío. Que, 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 pero el huevo se lo ha llevado Crash, ¿eh? No, no, no sé qué va a salir del huevo. Pero ha puesto un huevo y Crash se lo lleva. ¿Y ahora qué pasa con ese huevo? Bueno, embrió sigue, sigue activo. Ojo, 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 ojo. ¿Qué es eso? Modo en versión desbloqueado. Repite niveles completados en el modo en versión de embrió. Que va hacia atrás. Está repleto de vallas. Bumpa, Bumpa, que no Bumpa. Y te pondrá la cabeza como un mombo. Además, podrás conseguir más gemas. A ver. Anda, mira, el nuevo mombo. Ojo, dingos. Ahí vamos a encontrar a Dingo Bail, ¿eh? Has desbloqueado el aspecto de Crash clásico. Ve al menú de aspectos para equiparte alguno y descubrir cómo desbloquear más. Vale, vale, pero antes me gustaría ver esto de en versión. Vale. Obten 6 gemas o 6 gemas inversas. Parece que son... Sí, parece que son 6 gemas inversas. Vale, es el nivel en... En modo espejo, ¿no? Ah, no, 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 no quería meterme. Bueno, vamos a entrar por echar un ojo, pero no quería meterme ese modo espejo, ¿no? Modo espejo con el nivel al revés, ¿no? ¿O qué? A ver, a ver, a ver. O lo que era, sé, a tu ritmo. No hay prisa. Pues sí, efectivamente es el nivel en... Sí. Bueno. Vale, sí, es el nivel al revés y ya está. Salimos al mapa. Y yo os dejo esta sesión de grabación por aquí. Espero que os haya gustado. No sé qué hago despidiendo porque estos son vídeos que ya sabéis que van... Que van todos seguidos y que el siguiente episodio pues empezará sin introducción y sin nada. Y nada, pues... Llevamos tres mundos. Tres mundos completos ya. Muy bien. Pues continuamos con el siguiente mundo. Después de vencer a... A Nitrus Brío. Bueno, vencerlo... Vencerlo entre comillas. Porque al final se ha transformado en ese pterodáctilo que se ha pirado. Supongo que lo encontraremos en un futuro. Tenemos aquí un nuevo mundo. Este parece que es otra vez un mundo de tan solo tres niveles. Parece que no. Es un mundo de tres niveles. Y parece que va a estar Dingo Dile por aquí. Seguramente en el siguiente nivel, no en este. Vale, pues Ciénaga Cénzalo. Hace unos días, claro. Esto se representa porque Dingo Dile es un personaje de la historia. De Crash, vaya. Sí, hace unos días, vaya. Se presente, tío. Y nos vamos a encontrar a Dingo Dile. No aquí, pero sí en el siguiente. Y ya se vio en los trailers y eso que Dingo Dile era un personaje jugable. Así que seguramente, el siguiente nivel, lo juguemos con Dingo Dile. Este, pues de momento, ¿no? Arrítmico. Vale. En principio con Crash. Y si no hay nada raro, pues será un nivel normal de Crash. Ni de persecución, ni nada raro, ¿no? Ojo. Tío, oye, que por variar un poco, no me disgustaría un nivel de persecución. Tío, una carrera. ¿Para cuándo una carrera, tío? De momento no. Vale. Muy bien. Vale. Rompe esto. Y vamos a ver, bueno, si muero menos de 10 veces en este nivel. Vale, el objetivo va a ser morir menos de 10 veces. Lo voy a hacer aquí. Vale, estoy saltando más alto para ver si hay alguna caja por aquí. Vale. Eso es lo que quería ver yo. Si había alguna caja por aquí oculta. No sé si habrá alguna más. No he visto nada. No veo nada, así que vámonos. Checkpoint. Un poco pronto este checkpoint, pero vale. No creo que pueda mandar a esa gente. Hostia, mira, un globo de Spiro, tío, por ahí atrás. Espérate que me he quedado yo aquí un poco. ¿Pero una caja de salto eso? No, ¿no? Vamos a pensar que no. Vale. Vale, de momento. Ojo. Ojo. Vámonos. Rápido, rápido. Estos no se caen. Tienen cara y eso, pero... Es un poco raro eso, eh. ¡Puff! No me preguntéis cómo no me ha dado. Porque no lo sé. ¡Ah! Me dio. Me dio, me dio, me dio, me dio, me dio, me dio. No me dio los timing, tío. Esto es complicado. Joder. ¿Ves aquí? Es complicado con la TNT, eh. Es complicada esa mierda con la TNT, tío. Esto lo paso de sobra. A ver, TNT. Activo la TNT. Vale. Ojo con la TNT, tío. Vale. Esto lo hemos pasado fácil. Esto realmente no... No tiene mucha dificultad. ¡Uf! Vale. ¡Uf! Vale. Hemos pasado. Hemos pasado, ¿vale? Vale, ojo. ¿Y qué hay aquí? Ah, vale. Es una caja normal. Vale, 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 vale. Bueno, hemos muerto de momento una vez. De momento el nivel no es muy difícil. A ver qué pasa este. Uf, casi. Casi caigo. Vale. De momento estamos pasándolo bien. No veo yo que me haya dejado ninguna caja. Ah, no, no. Que no hay que cerrarte. Que me vas a disparar. Ah, pues vale. Vale. Ojo. Vale, chepo en aquí. Correcto. Con calma, eh. No tengo prisas. Vale. Debería esperar a que... A estar arriba. Bien, 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 bien. Estamos pasando de momento bien el nivel, eh. Solo llevo una muerte. Estaría bien conseguir a Kuaku. Y... Y tener ahí ese seguro, ¿no? De... De, oye, que si muero uno más, pues... Bueno, que si recibo daño, no muero. Joder, tío. Los tiempos, los timings. Me he comido a segunda muerte. ¡No, tío! No me jodas, tío. No me jodas. He caído... No sé dónde he caído, porque... A la TNT le he dado. Vale. Bueno, ya he muerto tres veces. Va a ser casi imposible que... Que consiga lo de las muertes, eh. Bueno, pues va a ser imposible. ¿Qué es ese bicho? ¿Qué es eso? Quieto, quieto. Bueno, ya lo de las muertes no lo vamos a conseguir. Ehm... Así que ya tampoco me voy a preocupar mucho de morir o no. A ver, ¿pero qué es el bicho ese, tío? Bueno, ahora sale ahí alante. ¿Qué es esto, tío? No entiendo, no entiendo nada, no entiendo nada. No sé cómo funciona eso, eh. No sé cómo funciona el bicho ese. No sé cómo funciona eso. Mira dónde está mi amigo Aku Aku. Podrías haber venido antes, eh. A ver, los tiempos, los tiempos. Ahora está el bicho ese fuera. Ehm... Vale, me he hecho daño. He perdido Aku Aku, pero no he muerto. Tío, aquí están de fiesta todo el rato. Vale, voy a romper la caja primero. Vale, aquí llegamos bien de momento. ¡No! Venga ya, tío. Pensaba que... Pensaba que era como los espíritus esos que encontramos la otra vez. ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Pero qué dices? ¿Qué me vas a sacar aquí? ¿Qué me vas a sacar aquí? ¿Qué me vas a sacar aquí atrás? Si no sé ni cómo ha pasado antes. Si no sé ni cómo ha pasado antes. Si no sé cómo ha pasado antes, tío. De verdad. Pensaba que podía saltar al espíritu ese encima. Pensaba que podía saltar al espíritu ese encima. Vale, este sale aquí, pero no ataca, ¿no? Ni idea, tío. No sé cómo funciona. No sé cómo funciona la mecánica de este... De este enemigo. No, no sé cómo funciona. No sé cómo funciona. No he cogido... ¿Hay un checkpoint ahí? ¿Pero yo no he cogido ese checkpoint antes o qué? ¿Había un checkpoint ahí y yo no lo he cogido antes? ¿Sí? Joder. No, 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 no. Si me va a matar. Si me va a matar el de las trompetas. Mira que es fácil de pasar el de las trompetas, ¿eh? Pues 20 veces me va a dar el de las trompetas. 20 veces me va a dar el de las trompetas. 20 veces me va a dar el de las trompetas, tío. A ver, el de las trompetas. Mira que es fácil el de las trompetas, ¿eh? Vale. Eh... No he muerto. No he cogido algún pack, pero tampoco he muerto. Vale. Zona de bonificación, vale. Zona de bonificación. Vámonos a la bonificación, mano. Vámonos a la bonificación y ahí tenemos a... Lani... Lani Loli, ¿no? ¿Se llama? A ver, cámbiame esto. Ah, muy bien. Vale. Vale. Poco a poco, ¿eh? Creo que esto tengo que pasarlo así, ¿eh? Porque tiene toda pinta de que va a haber unos bloques de activación por aquí. Vale. Tiene toda pinta de que hay un bloque de activación o algo. Ahí hay TNT y ahí está el bloque de activación. ¿Qué decía? ¿Qué pasa? ¿Hay otro bloque de activación? Sí, hay otro bloque de activación. Pues muy bien. ¡Ah! Maravilloso. Maravilloso, pero no me he dado cuenta de que eso se quitaba. Segundo intento. ¿Qué hago? ¿Paso del bloque de activación? Porque eso va a tener una complicación bastante importante. No sé si pasar completamente. No sé, es una opción, ¿eh? Pasar completamente es una opción. Hombre, es que... Hay que tener en cuenta que los bloques del principio ya no puedo volver porque he quitado la del salto. Vale. Hasta aquí puedo saltar. Y hasta aquí puedo saltar ahora y ahora como vuelvo. Ya. No vamos a quedar así, ¿vale? Porque... No sé si podía volver, la verdad. No sé si podía volver. Bueno. Vamos a coger este point. Y vamos a reventar todo esto. El nitro que se quede por ahí. A ver, vale. Vamos a ir rompiendo todas las cajas. Bueno, las cajas de nivel no las voy a conseguir, es evidente. No hace falta que lo digan. Es muy evidente que ya no las voy a conseguir. Vale. Vamos a romper esto igualmente. Vale. Hostias, hay una gema oculta ahí. Vale. Vale, pues me he quedado callado, me he concentrado y oye, pues ha salido bien. Ha salido realmente bien. Ahí tiene pinta de que había algo, ¿eh? Porque esa era una caja de... De goompas, una caja... Una caja de salto. Checkpoint por aquí. A ver. Vale. Ah, si había una caja arriba. La caja de arriba... Arriba se va a quedar. La caja de arriba, arriba se va a quedar. Dale. Disparanos. Disparanos. Oye, el nivel este... Es largo, ¿eh? Vale, muy bien. He perdido a Aku Aku. No pasa nada. Mira, no pasa nada porque lo tenemos aquí otra vez. Vale. Eh... Puedo quedar a este. Vale, si me subo a este, ahora me subo aquí. Cogemos esta vida y... Venimos hasta aquí. Mira, de esas cajas voy a pasar, la verdad. Si no voy a conseguir todas las cajas del nivel. No me da. No. Es que me da un poco igual, no voy a conseguir todas las cajas del nivel. Vale. Saltamos esto. Y aquí los trompetitas. Muy bien los trompetitas, eh. Solo puedo pasar así de fácil, ¿no? A ver. Si te quito del medio. Vale. Podemos ir quitando a... A los trompetitas del medio. De forma bastante sencilla. Ahora. Joder. Vale, pillo a checkpoint. Y otra vez que me van a disparar. No sé a dónde, tío. Niveles largo. Hago ya un buen rato. Se puede mirar la información del nivel en algún sitio, ¿no? Anda. ¿Y esto? Pues esto... Esto que no lo esperaba yo. No barra por la que deslizarnos. ¿Me ha dado? Joder. Tenía que quitar a ese tío del medio. Tenía que quitar a ese tío del medio. Venga, segundo intento. Segundo intento. Lo llevamos bien hasta que... Hemos tenido que empezar a utilizar a Lani y Loli. 215 cajas en nivel. Vale. Baja. Y ahora... Bueno. Estos saltos son fáciles. Aquí es cuando tenemos que empezar a utilizar a este señor. Vale. Por abajo no podemos ir con el nitro. Era fácil. Era fácil lo que pasa que me he liado antes. Checkpoint de nuevo. Y otra vez que nos van a disparar... Pues a otra ubicación. Ah. Pues... Muy bien. Bien, bien. Están tocando la música a tope. Claro que sí. Vamos. Cuidado con los nitros. He saltado, ¿eh? Pero vamos. Que no me jodas, ¿sabes? Que he saltado de sobra. ¿Qué me estás contando? He saltado de sobra, tío. Eso no era difícil, tío. Había saltado... En mi opinión. Había saltado de sobra. Creo que esa caja me la había dejado antes porque no la había visto. Bueno, voy a tener que saltar 20 segundos antes, ¿sabes? Muy bien. No, no. Muy bien. Muy bien. No tengo nada más que decir. ¿Dónde voy arriba? ¿Dónde voy arriba? Me he tirado arriba rápido. He subido rápido. Porque he dicho... Pues no quiero pegarme la otra vez. Voy a saltar con tiempo. Pero claro, es que no tenía que subir en ese momento. Tenía que subir más adelante. Mira que es fácil esto. Mira que es fácil esto. Gracias. Mira que es fácil esto. ¡Mira que es fácil esto que le estoy dando a la X! ¡Salta, hijo, salta! ¡Crash! ¡Salta, hijo, salta! Otra opción es pasar completamente de las cajas. Y simplemente esquivar a los enemigos. Porque no voy a conseguir todas las cajas del nivel. Es otra opción. Es otra posibilidad. Es otra posibilidad. Es otra posibilidad porque... Me toca un poco los huevos. ¡Pero, tío! Tío, es que estoy chocando todo el rato en el mismo sitio. Que no da tiempo, tío. Paso de coger esa caja. Tío, el timing... El timing para poder coger esa caja y pasar a ese enemigo tiene que ser perfecto. Tiene que ser perfecto. O es perfecto o no lo pasas. O es perfecto o no lo pasas. Tengo el Kuwaku. Me puedo chocar, pero voy a intentar no hacerlo. Me puedo chocar, pero voy a intentar no hacerlo. Vale. Es que tienes que darle... Tienes que darle rapidísimo. Tienes que darle a la velocidad de la luz. Tienes que darle. Pensaba que había muerto. Digo, ¿tenía que saltar para coger eso? No, no. Yo me he completado. Tienes que darle a la velocidad de la luz. Tienes que darle dos veces seguidas al circulo, básicamente, para poder coger la caja. Y no chocarte. Bueno. Nos llevamos tres gemas. Solo el 60... No hemos llegado al 80% de los gumpas. Nos hemos quedado unos 78. He muerto 12 veces. Y hemos cogido 201 cajas de 215. Me he dejado... Me he dejado como 6 o... 6 u 8 en la bonificación. Así que tampoco me he dejado tantas cajas. Bueno. El nivel completado. El nivel completado, sí. Qué guay, ¿verdad? Sí, maravilloso. Tienes queienie. Sé que quieres, te echar te a llorar. Pero sola no estás. Porque yo llenaré tu soledad.